Amigos, está nevando y observen cómo es de maravilloso, cómo es de precioso este paisaje que me encanta. Pero quiero hacer con ustedes la siguiente reflexión. Yo vengo de un sitio donde no hay estaciones y por eso me gustan tantos aquellos lugares donde hay estaciones invierno, otoño, verano y primavera. Y uno lo que entiende de los lugares donde existen las estaciones es que tanto los animales como las personas que viven en estos lugares se preparan para las próximas estaciones. Y en el caso del invierno, lo que es completamente seguro es que siempre habrá un próximo invierno. Pero esto lo podemos extrapolar a nuestras vidas. A nuestra vida siempre llegará el invierno. ¿Qué significa el invierno? El invierno son temporadas de vacas flacas, el invierno son momentos en los que las cosas no nos salen bien, nuestra empresa no va bien, nuestro trabajo no va bien, o aquello que nosotros realizamos, o aquel trabajo que nosotros ejecutamos, deja de ser tan importante como lo era antes. Nuestro trabajo deja de ser lo importante que era antes y esto reduce nuestros ingresos. Pero el invierno también llega a la vida familiar, también llega a la vida de pareja. El invierno se representa o se refleja en distintos aspectos. Pero vámonos al aspecto económico. Siempre debemos saber que llegará el invierno. Siempre debemos entender que habrán momentos de vacas flacas donde nuestro trabajo no funcionará, donde nuestro negocio no funcionará, donde las cosas no nos saldrán bien. Y el problema es que a pesar de que todos deberíamos comprender y entender que siempre llegará el invierno, el hecho es que nadie ahorra para el invierno. El hecho es que la mayoría de la gente no se prepara para el invierno. Los animales acumulan alimentos para el invierno. Los animales hacen preparativos para el invierno. Y lo que yo no entiendo es por qué nosotros, los seres humanos, no nos preparamos para el próximo invierno de nuestras vidas. La mayoría de las personas están a 15 días de la indigencia. Piénsalo de la siguiente manera. ¿Qué ocurriría con tu familia? ¿Qué ocurriría contigo? ¿Qué ocurriría con tus padres? ¿Qué ocurriría con tu estilo de vida si hoy mismo eres despedido? Si dentro de unas semanas o dentro de unos meses el negocio donde trabajas quiebra o entra en bancarrota. ¿Qué ocurriría con tu vida? ¿Qué ocurriría con tu vida si no tienes ingresos recurrentes? Si no puedes pagar tus deudas, si no puedes pagar la calefacción, si no puedes pagar las facturas. ¿Qué ocurriría con tu vida y con la gente que quieres? Ahora si entienden lo importante de esto que es prepararnos para el invierno, todos nos haremos viejos. Todos caeremos enfermos. Todos en algún momento sentiremos o tendremos esa sensación de irrelevancia donde lo que hacemos realmente ya no le importa a nadie o ya no tiene el valor o el significado que tenía antes. La vida son ciclos, la vida son etapas y la realidad es que cuando nosotros entendemos esto y que porque es que así funciona la vida y nos preparamos para el próximo invierno, ese próximo invierno llegará y como hemos acumulado alimentos y como hemos hecho preparativos y como tenemos ahorros y como hemos aprendido cosas nuevas y como hemos crecido como seres humanos, el invierno llegará y nosotros lo podremos disfrutar. Y lo podremos disfrutar calentitos, lo podremos disfrutar sin pasar dificultades, lo podremos pasar sin meter a nuestra familia en problemas. Preparémonos para el invierno. Si tienes 20 años, si tienes 25 años, si tienes 30 años, si tienes 35 años, si tienes 40 años, debes saber que tu próximo invierno llegará. Es decir, estos son matemáticas, eso ocurrirá, eso ocurrirá. Y el hecho es que podrás disfrutar del invierno si te preparas, si aprendes más, si te entrenas más, si trabajas más, si ahorras más, si aprendes a hacer negocios y si aprendes a invertir el dinero que ganas. Solo de esta manera podrás construir lo que se necesita para disfrutar cada una de las estaciones, pero especialmente para poder soportar las estaciones que especialmente son las más difíciles como lo es el invierno. Seguiré disfrutando de este fantástico ambiente. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.